Hoy estoy con una mujer emprendedora, apasionada por el turismo, apasionada por el periodismo, que vio en ello una oportunidad de negocios. Se trata de Vianeth Monsalve, aquí en Negocios. Vianeth, bienvenida a Negocios, qué rico tenerte acá. Muchas gracias, feliz de estar en Negocios en tu mundo. Esto es una maravilla poder estar aquí, me siento muy bien. Vianeth, arranquenos contando un poco cómo llega al tema del emprendimiento, cómo desde el periodismo comienza a haber oportunidades, pero específicamente cuando se enfoca en el tema turismo. Pues el turismo es el segundo rubro actualmente, el segundo rubro que le da ingresos al país. Y es muy importante porque es de las industrias. Primero que es sin chimeneas, que es una industria con la que se puede proteger si se hace bien hecha, y que es la industria que hace derrama económica en absolutamente todo el mundo que toca. Porque todo el que tiene que ver con turismo recibe dinero de allí. La persona que va en el taxi, que toma el taxi, entrega su dinero, los confiticos que compra en una chaza en una esquina, el jugo que le compra la señora, pues es una industria demasiado bella y muy importante para que todos crezcamos económicamente. Entonces, vi en el turismo una oportunidad de hacer algo bueno por el país, por Antioquia, por Medellín, en un momento en el que estaba surgiendo, estamos hablando de hace 12 años. Y hace 12 años empecé a andar por Antioquia haciendo un programa de televisión con otro compañero, y nos dimos cuenta de que el turismo era la panacea para este país, que es tan natural, que tiene tantos tesoros. Entonces decidimos en algún momento comenzar con los emprendimientos, y nació la oportunidad de hacerlo en la web inicialmente. Y es ahí donde cobra relevancia el tema destinosverdes.com, ese emprendimiento en donde comienza una página de contenido, pero que a partir de ahí se generan también unos ingresos desde el punto de vista profesional, pero sobre todo se le abren unas puertas a un país maravilloso como Colombia. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia, Vianer. Bueno, Destinos Verdes es un portal que está especializado en turismo de naturaleza, aventura, ecoturismo, pero también patrimonio y cultura, que hace parte de lo que tenemos que preservar, además actividades de ciudad, y también responsabilidad de las empresas en el tema ambiental, también tocamos eso. Entonces allí en este portal tenemos desde la aventura de quien se va a viajar por Colombia en bicicleta, que esa es una crónica que está próxima a salir, que es bellísima, y colaboradores que hablan de sus viajes a los destinos verdes de Colombia y del mundo, donde también tenemos columnistas de opinión, en el que hablan de su percepción de cómo va el país en el tema de ecología o de ambientalismo o de turismo en general. Entonces es una página donde uno sabe qué actividades puede hacer en ciertas ciudades del país, sabe qué destinos visitar y qué experiencias maravillosas tener con el turismo de naturaleza, pero también pensar en cómo va el turismo en Colombia y en el mundo. Y una cosa es verlo en una página web, otra distinta, otra plataforma es televisión. ¿Cómo es ese trabajo de Vianet en televisión y por qué es tan aventurero? Claro, es toda una aventura. Primero, porque yo soy la camarógrafa, yo me voy con mi trípode, mi cámara, mi moral y me voy a donde me inviten. Es más, a donde me inviten voy, ya saben. Bueno, donde haya que contar una historia en torno al turismo, allá está bien todo ese estado. Desde los lugares más lindos que hay en Antioquia, las cavernas del río Alicante, he estado en Sonzón, en Jericó, viendo los petroglifos, en Támesis, cosas que uno no se imagina que haya en los llanos orientales, visitando petroglifos y unos lugares maravillosos y lugares un poco más lejanos. Por ejemplo, ir a Jamaica a conocer el tema de la cultura jamaiquina, de la música, es tan divertido. Entonces yo llego con mi material y tengo un espacio en el noticiero Obra 13, que es el noticiero del mediodía del canal regional Teleantioquia, y allí saco mis notas, el noticiero me da esa oportunidad de tener ese espacio. No soy empleada, soy emprendedora allí también, tengo mis patrocinadores, entonces gracias a ellos puedo viajar y también puedo emitir mis notas y es una aventura maravillosa. De hecho, el canal de YouTube lo estoy montando ahora con todas esas experiencias y ya se van a poder empezar a ver también en video. Bastante divertido. Y de televisión llega otro emprendimiento maravilloso, Poblado Live, de la mano de dos personas, de dos socios, Sandra y Ari, quienes deciden acompañarla. ¿De qué se trata y cómo comienza este nuevo medio? La verdad que ese encuentro con Ari y con Sandra fue maravilloso porque fue un momento especial en el que los tres estábamos buscando un proyecto de vida. Los tres emprendedores, ellos muy empresarios, tenían mucha experiencia y yo con el tema de la comunicación, el periodismo, con muchas ganas de hacer cosas y que más personas pudieran verla, nos juntamos y creamos Poblado Live en un momento en el que un periódico que queremos mucho que se llama Vivir en el Poblado no estaba más en circulación, pues nosotros aprovechamos para estar en un espacio donde la gente quería seguir leyendo. Hicimos algo muy distinto, somos muy diferentes y estamos allí contando lo que pasa en el barrio, hacia dónde va y cosas muy importantes que pasan para los empresarios y para la gente del común. Y no un volante, estamos hablando de un impreso, 30 mil ejemplares y sigue creciendo. De verdad, Vianette, que muchas gracias por acompañarnos y éxitos en todos estos emprendimientos. Paula, muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo. Este es Negocios.